La cereza fría Maldita quebrada siempre está crecida Que maldita quebrada siempre está crecida Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Y yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Maldita quebrada siempre está crecida Maldita quebrada siempre está crecida Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Y yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Y yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Yo me bebo el robo y la cerveza fría Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Yo me bebo el robo y la cerveza fría Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días Porque en Miami mi pueblo llueve todos los días